Hola, mi nombre es Silvia de Esteban, soy actriz, soy de Tenerife, he estado muchos años viviendo en Miami, por eso tengo este acento tan mezclado. Estuve 22 años viviendo en Madrid, me fui a Miami y ahora he vuelto. Y para volver he traído mi obra La Vida de Colores. La Vida de Colores es una obra que escribí yo, que la estrené en Tenerife, la hice después en Miami y después en Nueva York, donde conseguí un premio a Mejor Actriz de Teatro Independiente, con esta obra de teatro en español. Y la verdad es que estoy muy contenta de poder volver a Madrid con teatro y hacer teatro, que es mi pasión desde siempre. Siempre he trabajado en el teatro, empecé a estudiar teatro cuando tenía 13 años, amo el teatro. Y aunque la vida me ha llevado por muchos sitios, al final la vocación es tan fuerte que siempre vuelvo al escenario y llevo en el escenario desde muy jovencita.